Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la marca McLaren pone fecha a su nuevo Hypercar híbrido y bueno, como sabemos el sucesor del ya veterano modelo McLaren P1 se encuentra en camino y será también un coche híbrido y poseerá piezas con tecnología de impresión en 3D pero también se está preparando un nuevo modelo con cuatro puertas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca McLaren ya está preparando un sucesor para su modelo P1 el Hypercar híbrido que fue el buque insignia de la marca automotriz británica durante toda una década desde que se lanzó hace ya 10 años por el año 1013 y ahora un nuevo informe de parte del medio Automotive News asegura que el próximo flagship de la automotriz británica conservará un tren motriz híbrido en lugar de ser totalmente eléctrico y bueno, como sabemos la información sobre el próximo coche de la famosa y prestigiosa Ultimate Series provino de una reunión minorista global que tuvo lugar a principio de esta semana precisamente en el cuartel central del fabricante automotriz en Joaquín, Reino Unido y reafirmó la reserva de McLaren al momento de lanzarse de cabeza al menos por el momento al mundo de los vehículos totalmente eléctricos el nuevo vehículo descrito como un biplaza inspirado en la Fórmula 1 combinará un motor tipo V8 desarrollado por McLaren y un nuevo sistema híbrido las fuentes del distribuidor citadas por el medio Automotive News aseguran que el sistema será un 70% más liviano que la configuración híbrida de hoy en día presumiblemente aprovechando la batería y el motor eléctrico en el McLaren Artura que tiene como potencia 690 cv para llevarlo más allá las fuentes también desvelaron que la nueva configuración produce mucha más potencia y entrega la potencia más directamente a la transmisión el sucesor del modelo P1 supuestamente nacerá a partir de un nuevo monocasco hecho con fibra de carbono con respaldo integrado como un monoplaza de Fórmula 1 y también poseerá una aerodinámica inspirada en el gran circo de los monoplazas y bueno, otros detalles revelados en la reunión incluyen que este automóvil tendrá un nuevo diseño que de puertas diédricas y componentes de suspensión impresos con 3D y bueno, se espera que este vehículo, este vehículo McLaren que será la nueva referencia absoluta de la marca a nivel de rendimiento debute en el año 1026 y bueno, también, el informe también reveló otros planes futuros para la marca automotriz británica de coches deportivos incluido un posible coche para 4 ocupantes se asegura que los ejecutivos de McLaren insinuaron que habrá otra clase de coche en 2028 lo que sugiere que podría tener 4 puertas y 4 asientos bueno, este dato continúa la noticia del año anterior de que McLaren está considerando un vehículo mucho más alto aunque la compañía automotriz británica no se comprometió a llamarlo un crossover y bueno el CEO de la marca McLaren, o sea Michael Littles, se unió a la compañía el año anterior luego de trabajar en el desarrollo de los SUV Ferrari Puro Sangue y también Porsche Cayenne y bueno, McLaren planea mantener a la venta la Artura recientemente presentado al menos hasta el año 1030 según el informe, aunque es probable que se agreguen otras versiones por el camino y bueno, la marca también acaba de lanzar el nuevo 750S una actualización del 720S que estuvo a la venta desde el año 1017 y bueno, supuestamente la marca automotriz británica anunció en esta presentación que este modelo será reemplazado por un nuevo coche híbrido en 2026 crucial para los planes de la compañía automotriz británica de electrificar toda su gama para aquel año y bueno, más allá sobre el futuro híbrido de McLaren deberían llegar dentro de los años siguientes y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao